hola mis estrellitas del cosmos pues estamos aquí en su lectura de llamas de veladora bueno si ustedes ven esta veladora tiene su cinturón de protección intacto y muy bonito y aparte se está terminando de una manera muy transparente y parejito y lo mejor del caso que parejito ahora la llama está en una estatura media está en una estatura media y está está moviéndose si oscilatoriamente que dice que está detectando algunas energías pero aquí hay una situación con esta con esta llamita esta llamita está diciendo que a la persona a la que se le está haciendo esta velación tiene apoyo de otras velaciones por eso a esta veladora no se le recarga tanto la energía siempre es importante pues ponernos más de una veladora para que no todo caiga en una sola veladora entonces afortunadamente esta veladora está haciendo su trabajo bien porque hay otras dos veladoras que le están ayudando que le están protegiendo que le están retirando y entonces le están abriendo el camino a la llama a la veladora para que pueda llegar eso que esta persona está con su pedimento que su pedimento es que le llegue suerte y se le abre el camino y afortunadamente así va a ser gracias a que tiene apoyo de otras velaciones que se le están haciendo entonces la llama nos dice que está muy pispireta está muy contenta está trabajando muy tranquila y está perfecta recuérdenlo y recuérdenlo bien estrellita los ama denme like con su pulgar arriba píquenle a la campanita para suscribirse y vean mi canal estrelladora datarot estrella velas y veladoras y estrelladora de hechizos y estrella cosmos y si quieren que yo les lea su veladora el vaso la llama y la cera compren su membresía va o